Este joven barranqueño de 19 años pertenece a la Liga Santanderiana de Boli Playa y habló para enlace de noticias sobre su proceso deportivo en esta área y sobre las competencias que ha tenido a nivel nacional. Como tal, para ser parte de la selección Santander, se hizo una convocatoria en el mes de octubre del presente año, en el cual yo fui con un compañero de acá, Barranca Bermeja, que es mi compañero Mauri Plata. Los dos fuimos a la convocatoria y fuimos seleccionados. Gracias a esa selección, se nos abrieron las puertas, pudimos representar a Santander en dos paradas nacionales que se realizaron en la ciudad de Sopón, Cundinamarca y en la ciudad de Cartagena. El deportista está participando en varias paradas nacionales donde se busca un cupo para la selección Colombia de Boli Playa. Pues ahorita seguir entrenando para la siguiente parada clasificatoria, los dos, pero actualmente, individualmente, lo que viene para mí es una convocatoria que se realizará en la ciudad de Medellín los días 8 al 15 de enero, y pues a la cual yo fui seleccionada junto a ocho personas más a nivel nacional. Es primera vez que estoy practicando este deporte de Boli Playa a nivel nacional, a nivel competitivo, y pues solo fui a dos paradas nacionales, a dos paradas, la de Sopó y la de Cartagena, y pues me llamaron, nací prácticamente, soy un jugador nuevo, apenas me están conociendo, en cambio los jugadores que son de las otras ligas son ya de tiempo, ya llevan procesos, desde un comienzo, desde pequeños, en cambio yo soy un proceso nuevo, yo venía trabajando Bolívar Piso, pero ahorita fue que me cambié para Bolívar Playa. El joven deportista se siente agradecido con quienes le han brindado su apoyo para poder jugar en otros escenarios, pero asegura que hace falta más reconocimiento por parte del municipio para lograr grandes cosas en este deporte.